En el barrio se mueve ese culo Todos quisieran probar de ese culo Ella sabe lo que quiere ese culo Tantito quiere pa' mover el culo Mueve el culo Mueve el culo Por la cuadra se escucha que le haran perros Que tengo lo que tengo, que soy un loco y me aferro Traigo el fierro, traigo el don, muévele el culo al pelón Ando el tiro de un carpón, sonando en el callejón La vecina se avecina y su jefa que se enojó Para qué quiere ese vato si bailar no la dejó Tanto culo pa' ese culo dentro de la habitación Encerrado no se aprecia lo que me da tentación Si me gusta y si le gusto pa' mi gusto es un bombón Tiene lo que muchos quieren pero ella quiere un cabrón Que no sea un licenciado mucho menos un placón Con la pinta de un maleante bien tatuado y piratón En la esquina soy el malo pero bueno en el colchón Me corrieron de la escuela no aprendí de educación Por eso soy un grosero mas si tengo una misión Pa' mis perros soy un perro y pa' las perras su cabrón En el barrio se mueve ese culo Todos quisieran probar de ese culo Ella sabe lo que quiere ese culo Tantito quiere pa' mover el culo Mueve el culo Mueve el culo tamaño XL Se la llevo el sordo y todos la quieren Le gusta lo bueno y lo malo prefieren Ella no sabe de amor sino de placeres Vente mamita tu cuerpo me chita La ropa te quita y la mañana se me quita No se me agüita porque no es fresita En el barrio le gritan tras mi buena mamacita Directo de la calle sin disimulo Yo no me enamoro tampoco me enculo No es por lo tumbado tampoco por chulo Le gusto por como la trata solo este cholo Me encanta porque le encanto y la tengo en el colchón Me da la hora y la levanto mientras tu estas mirando Me encanta porque le encanto y la tengo en el colchón Me da la hora y la levanto mientras tu estas mirando